A este foro asistieron representantes de cooperativas y diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. El objetivo, analizar las reformas a la Ley General de Cooperativas para regular el funcionamiento de estas organizaciones, cuando los fondos superen los 10 millones de dólares. Según legisladores, con la supervisión se evitará que el dinero producto de actividades ilícitas se pueda lavar en estas organizaciones. No ha habido controles y recordemos que el sector financiero en general está amenazado por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, etc. Entonces lo que se busca es que en el país también este sector importante, que es el cooperativismo, no vaya a ser afectado. La reforma daría atribuciones al Banco Central de Reserva para supervisar las cooperativas y los costos serían asumidos por los mismos cooperativistas. Es decir, que serían supervisados al igual que los bancos, aunque las cantidades de dinero que manejan es mucho menor. Se estima que en el país hay cerca de 500 cooperativas de ahorro y créditos. La intención de hacer una nueva legislación no es afectar a cada una de las cooperativas de estas, ni mucho menos el incremento de costos debido a toda la problemática y la preocupación de ellas, es que se ha abierto y se les ha dado la oportunidad de estar este día en esta apertura. Pero estos cambios incrementarían los costos en los procesos administrativos, dicen representantes de las cooperativas, lo que afectaría a sus clientes. Incluso ya existe la normativa contra el lavado de dinero para detectar el dinero producto de actividades ilícitas. Por tanto, sostienen que lo indicado sería una nueva ley en lugar de ponerle parches a la que ya existe. Lo que pasa es que ya existe la ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que es aplicable a todas las organizaciones, independientemente del sistema financiero regulado o no regulado. Por lo tanto, no es una justificación porque ya existe una ley. Las reformas continuarán siendo analizadas en la Comisión Financiera, las cuales fueron presentadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. ¡Gracias!